Como ya lo había mencionado, hoy les traigo este iceberg de los sueños creado por Laura BL, por lo que todo el crédito es para ella. Pero antes de comenzar, es un honor mencionar que este canal ha superado la cifra de los 10.000 suscriptores. Si les soy honesto no pensé que este día llegaría, pero al final se nos dio, y claro que todo esto es gracias a ustedes. Tengo pensado hacer un especial para celebrar esto respondiendo algunas de sus dudas y preguntas ya sea sobre mi persona o sobre la vida en general. Así que siéntanse en la libertad de comentar sus preguntas en este video o en la publicación de la pestaña de comunidad. Aunque les debo advertir que no responderé preguntas que tengan que ver con cosas muy íntimas, como la dirección de mi casa o cuáles son todos los dígitos de mi tarjeta de crédito. Más que nada es por seguridad ya que no quiero recibir una puñalada ni bien salga de mi casa. Pero regresando al tema, hoy veremos algunas cosas curiosas sobre un mundo del que aún tenemos un gran desconocimiento. Así que alístense, ya que lo más probable es que comencemos a sufrir parálisis del sueño. Primer nivel Los animales también sueñan Esto es algo que mucha gente se ha preguntado, principalmente aquellos que tengan mascotas como perros o gatos, ya que en ciertos momentos mientras duermen, nos podemos percatar que se mueven ligeramente o producen algún sonido. Pues hasta ahora ha sido complicado saber si los peces, insectos o aves son capaces de soñar, pero eso sí, algunos estudios pueden afirmar que por su parte los rectiles no sueñan, pero que los mamíferos sí pueden hacerlo, donde estamos incluidos los humanos, ya que nuestra estructura neuronal es similar en todas estas especies. Más que nada porque los animales también pueden entrar en la fase REM, que es necesaria para la memoria y retener lo que se ha aprendido. Además de que los mamíferos omnívoros sueñan más que los herbívoros. Esto se debe a que los animales herbívoros tienen que tener el sueño más ligero en caso de que sean atacados y tengan que huir de ahí, mientras que los depredadores por lo general descansan más profundamente ya que es más complicado que alguien los ataque. Ahora lo verdaderamente interesante sería saber que sueñan los animales, y en específico, nuestras mascotas. Es difícil que tengan sueños complejos sobre conceptos abstractos y solamente sueñen con cosas que les resulten familiares. O quién sabe, qué tal si los animales sueñan con conceptos para entender la cuarta dimensión o cosas de ese estilo bien voladas. Sonambulismo. Supongo que ya todo mundo sabrá lo que es el sonambulismo, ya que es eso de levantarse a caminar o hacer otras acciones mientras aún no se está consciente. Es más frecuente en niños que adultos, y generalmente se supera antes de los 10 años, pero si le sucede a una persona mayor y con frecuencia, puede que se trate de otro trastorno del sueño. Por lo general los episodios de sonambulismo hacen que la persona salga de cama a caminar o comunicarse con otras personas y no recordar nada de lo sucedido en la mañana. Pero hay casos más extremos donde esa persona puede salir de su casa y hacer actividades rutinarias como vestirse o comer, e incluso conducir un auto. Aunque también pueden pasar cosas muy raras como que a la persona le dé por orinar en el armario. ¿Habrá algún fetiche escondido ahí? Estos episodios no suelen representar un peligro, a menos que sean bastante recurrentes, sean en personas adultas o que ya afecten el sueño de los habitantes de la casa. A su vez las causas del sonambulismo pueden deberse a la privación del sueño, el estrés o por enfermedades como la fiebre. Existe la creencia de que no debes despertar a un sonámbulo ya que puede morir, pero no es tanto así. A lo mucho esa persona entrará en un ataque de pánico por no saber qué está sucediendo y quizás te lleves un puñetazo en las costillas de gratis. Por mi parte solo una vez he sido sonámbulo, y es que cuando era niño, un día después de regresar de clases me quedé dormido en el sofá de la sala, y una vez durmiendo me levanté al baño, donde mi hermano me intentó hablar pero yo no le hice caso. Cuando salí del baño en lugar de regresar a la sala a dormir, lo que hice fue recostarme en las sillas del comedor. Así que deben imaginarse lo mucho que te saca de onda haberte dormido en la sala y despertar en el comedor. Olvidar el 95% de lo que soñamos Este número no es exacto, y es que la frecuencia con la que una persona puede recordar sus sueños varían mucho de individuo a individuo. Y es que la razón por la que mucha gente no recuerda la mayoría de sus sueños, mientras algunas otras son capaces de recordar muchos, tiene que ver con diferencias neurofisiológicas durante el sueño. Ya que después de un estudio se descubrió que las personas que recordaban sus sueños con más frecuencia, tenían despertares más largos en cada etapa del sueño, además de que tenían una mayor reactividad cerebral, lo que quiere decir que tenían mayores respuestas a los estímulos externos. Esto nos quiere decir que tras despertar de un sueño y demorarse en volver a dormir, el cerebro tiene más oportunidades de codificar el sueño en la memoria a largo plazo. Creo que no estoy entendiendo nada, pero bueno, me pagan solo por dar el mensaje nada más. Todos necesitan distinta duración y horario para dormir. Con esto partimos del hecho de que depende a tu edad, son las horas que tienes que dormir. Generalmente los bebés deben dormir más, casi todo el día. Que envidia no tener ninguna responsabilidad y pasársela tirado en cama todo el día. Los niños y adolescentes se dice que deben dormir entre 8 y 9 horas, mientras los adultos la recomendación es dormir 7 horas. Qué suerte con intentar dormir eso si estás estudiando en la universidad o con un trabajo de tiempo completo. Por su parte los ancianos se pueden dar el lujo de dormir menos, aunque casualmente la gente mayor es la que suele dormirse ni bien el sol se oculta, por lo que pueden estarse levantando a las 5 de la mañana sin ningún problema. Con respecto al horario, los viejitos están en lo correcto, ya que al final estamos diseñados para dormir en la noche para tener un buen patrón de sueño, pero a muchos nos importa poco y dormimos solo lo suficiente para no morir a los 30. Yo soy alguien que se duerme super tarde, pero a su vez no me gusta levantarme tan tarde, así que imagínense lo podrido que está mi patrón del sueño. Me he querido dormir más temprano ya que me voy acostando a las 3 o 4 de la mañana, pero el problema es que en la madrugada me nace mi momento creativo, así que me pongo a escribir o editar en lugar de dormir. Cuando comenzó la cuarentena, cambió la manera de dormir de un porcentaje de la sociedad. Aún no me creo que hayamos pasado por una pandemia. Por una parte hay que agradecer que no estuvo tan cabrona como una peste negra, pero aún así todo lo sucedido afectó a muchas personas, ya que antes de la pandemia se registraba que un 30% de la población sufría de problemas de insomnio, lo cual aumentó cuando los problemas empezaron. Esto se puede explicar como una respuesta fisiológica al estrés, ya que cuando hay una amenaza, ya sea real o percibida, el organismo responde por instinto para sobrevivir, haciendo que estemos más alertas y despiertos para escondernos o atacar. Aunque el miedo a la enfermedad no fue lo único que afectaba a las personas, sino que el confinamiento en sí derivaba en estas condiciones de estrés su ansiedad, también llevando un mal sueño. Así que la pandemia afectó el sueño de muchas personas por el miedo a infectarse, por las limitaciones económicas, cambios en las rutinas y alimentación, restricciones sociales y para viajar, además de agresiones domésticas y enfermedades mentales. Sexomnia Este punto está muy conectado con el sonambulismo, y es que a esto también se le conoce como sonambulismo sexual, y como se lo podrán imaginar, es un episodio donde una persona completamente dormida puede tener conductas sexuales y no acordarse de nada al despertar. En sí es un trastorno del sueño poco común, ya que según la OMS el 2% de la población lo sufre. Como tal no tiene nada malo, pero puede desencadenar discusiones de pareja o que el sexomnia se sienta culpable o frustrado. Y al igual que el sonambulismo regular, se puede deber al estrés, ansiedad o trastornos psicológicos. Narcolepsia Para este punto solo pondré imágenes de esta monita china que sufre de este trastorno. En realidad no, ya que el que se la pase durmiendo es por otros motivos que ya expliqué en el iceberg de Love Life. Que tiempos aquellos donde comencé a hablar de monitas chinas. Que bueno que las viejas costumbres nunca mueren. Pues la narcolepsia no tiene nada que ver con grupos de crimen organizado, sino que es un trastorno que incluye episodios breves y súbitos de sueño. Esto deriva en somnolencia diurna extrema, o quedarse dormido sin advertencia previa siendo ataques de sueño, o dificultades para concentrarse o mantenerse despierto. La narcolepsia afecta en gran medida a la persona que la sufre y puede ser muy peligrosa, ya que se pueden quedar dormidos mientras hacen actividades como comer o al conducir un vehículo, lo que puede desencadenar accidentes de proporciones bíblicas. Aunque por como conducen en mi ciudad, lo más probable es que una persona durmiendo tenga mejores capacidades que cualquier conductor promedio. Esto también puede llevar a las personas a despertarse con alucinaciones o parálisis del sueño, e incluso sufrir cataplexia, que no confundir con catafixia. ¿Por qué todo me recuerda a él? La cataplexia es una pérdida súbita del tono muscular que lleva a la pérdida del control voluntario de los músculos. Para este trastorno no hay cura, pero con medicamentos y un mejor estilo de vida la persona puede pasársela mejor. Los ciegos sueñan. La respuesta es que sí, pero el modo en que lo hacen no es tan fácil de explicar. Por su parte, las personas que perdieron la vista sí pueden soñar con imágenes, pero la cosa cambia con las personas que son ciegas de nacimiento. Ya que se pensaba que estas personas solo soñaban con experiencias táctiles o auditivas, ya que al no haber visto nunca, su cerebro no podría generar imágenes ya que nunca han tenido una experiencia visual y por ende que su cerebro no puede generar esas imágenes. Aunque la cosa no está tan clara, ya que se han hecho estudios para registrar la actividad cerebral de este tipo de pacientes durante el sueño, y todo podría indicar que los ciegos pueden ver imágenes visuales en sus sueños ya que su actividad es muy similar a la de una persona que puede ver. Aunque como tal no hay una forma objetiva de analizar esto, y los testimonios de varias personas solo se consideran de manera subjetiva. Segundo nivel. Pesadillas. Las pesadillas son conocidas por todo mundo. Bueno, hay personas que jamás han soñado, pero de eso hablaremos más abajo. Pues son de las peores experiencias más perturbadoras que puedes sufrir mientras duermes, ya que en general son sueños que de primera, se sienten muy reales, y siempre suelen ser asquerosas, malditas, repugnantes, cerdas, inmundas, asquerosas, puercas, enfermas, traumantes, mefistofélicas, desagradables y poca cosa, ya que se relacionan con cuestiones de supervivencia, miedos, desastres e incluso la muerte. Se cree que su origen viene desde el origen de los tiempos, desempeñando una especie de entrenamiento ligado a la supervivencia, para que así estemos listos en caso de algún inconveniente durante el mundo de la vigilia. Que no creo que alguna vez me encuentre con un simio gigante como en una pesadilla mía, pero les creeremos. Además de que las pesadillas tienen la característica de que es muy fácil que una persona la recuerde y pueda explicarla con detalles, y también pueden causar ansiedad, miedo o enojo. Viaje astral. En pocas palabras, un viaje astral es que tu cuerpo etérico salga de tu cuerpo físico y puedas realizar tus actividades mientras que tu cuerpo sigue intacto. La mayoría de recomendaciones para tener un viaje astral es mediante la meditación, concentración y un control muy bueno del cuerpo y las capacidades mentales. Eso o con el uso de algunos psicoactivos cuyos nombres no diré pero que mucha gente conoce. Como tal no se sabe si esto es real, aunque me da la impresión de que no, ya que podría tratarse de un sueño donde veamos nuestro propio cuerpo como si estuviéramos fuera de él. Pero en caso de ser reales, las cosas se ponen feas ya que hay creencias que dicen que durante un viaje astral te puedes encontrar con seres que desconocemos con la capacidad de acabar contigo o hacerse con tu cuerpo. Además de que también se dice que no hay que permanecer mucho tiempo fuera de tu cuerpo ya que corres el riesgo de perderte y nunca más poder regresar. Programar despertar. Supongo que se refiere a la posibilidad de programarse a uno mismo para despertarse a la hora que quieres. No sé si esto es posible como tal, pero por una parte el cuerpo al final se acostumbra a tu horario y luego despiertas a la hora que lo requieres. Claro que si duermes tus horas correspondientes, ya que si solo vas a dormir dos horas, es muy difícil que tu cuerpo se despierte solo. Soñar en blanco y negro. Para muchas personas es difícil recordar si sus sueños fueron en blanco y negro o fueron a color, aunque como vimos con anterioridad, el soñar en blanco y negro puede indicar que esa persona está pasando por una depresión o profunda tristeza la cual debería ser tratada con ayuda profesional. Aunque este no es el único motivo por el que una persona puede soñar en blanco y negro, ya que se ha registrado que las personas en la antigüedad solían tener sueños más recurrentes en blanco y negro, aunque se dice que esto cambió cuando llegaron los televisores a color. Lo que quiere decir que las personas mayores tienden a soñar en escala de grises, mientras las personas jóvenes suelen soñar a color. Además se cree que la teoría aplica para los sueños, ya que depende del color que sea el principal en tus sueños, podría indicar cómo te sientes u otras cosas sobre ti. Así que incluso podrías llegar a soñar con filtros como esos que ahora ponen en cualquier videojuego que se respete. Sueños lúcidos. Volvemos con las referencias a Inception, ya que los sueños lúcidos son la capacidad de controlar los sueños a voluntad al ser conscientes de que estamos soñando. Incluso es una práctica ancestral que se ha desarrollado en diferentes culturas. Existe la posibilidad de que hayas tenido uno, pero como es costumbre en los sueños, no lo recuerdes, aunque generalmente no es algo habitual si es que no se trabaja para poder conseguirlos. En estos sueños se puede cambiar la realidad a tu antojo, y en pocas palabras podrás hacer todo lo que quieres dentro del sueño. Aún así hay personas que no son capaces de conseguirlo, aunque siempre se puede intentar, y recuerdo que una recomendación para conseguirlo, era cuestionarse en nuestro día a día si estamos en un sueño, para que cuando estemos en uno de verdad, podamos reconocerlo y vivir un sueño lúcido. Aunque hay que tener cuidado, ya que imagínate que estás en lo que crees que es tu vida normal y te cuestionas si estás en un sueño, y al final terminas despertando y dándote cuenta que tantos años por los que has pasado no han sido más que un profundo sueño. Solo una vez tuve un sueño lúcido en mi vida, y lo primero que se me pasó por la cabeza fue comenzar a volar, y fue una sensación muy agradable el poder sentir la resistencia del viento sobre todo mi cuerpo. Lamentablemente al percatarme de que estaba soñando terminé por despertar muy rápido y regresar a la triste realidad. Después de eso como que perdí el interés en los sueños lúcidos, y ahora solo concentrarme en dormir y descansar bien. Sueños con sonido y sueños mudos. Al igual que sucede con los sueños en diferentes colores, los sueños pueden darse con diferentes sonido, ya sea con ellos o que sean completamente mudos. Regresamos a lo mismo de que por lo general las personas no se acuerdan de sus sueños y no saben explicar si eran mudos o con sonido, pero también hay testimonios de las dos partes. Aunque también puede tratarse de un sueño donde haya sonidos naturales, pero donde no haya ningún diálogo de idioma, lo que vendría a ser un sueño sin palabras. Síndrome de la cabeza explosiva. Las personas que dicen haber pasado por el síndrome de la cabeza explosiva suelen despertarse asustadas por lo que se describe como un ruido fuerte, similar a una explosión o un disparo, además de presentar destellos de luz, un ligero dolor, sudoración o taquicardia. No se saben las razones por las que sucede esto, pero se cree que es cuando el cerebro pasa del estado alerta al estado de sueño, y que puede ser similar a esa sensación de que nos caemos cuando estamos empezando a dormirnos. Las personas que han sufrido esto suelen sufrirlo sólo una vez en la vida, aunque otras tienen varios ataques por noche, y los eventos pueden ocurrir constantemente o sólo aparecer y desaparecer. Se calcula que cuando esto ocurre, puede ser entre el 10% de la población, y suele ser más común en mujeres y ancianos. Realmente esto no causa directamente un daño físico, y en su mayoría sólo se queda en el malestar del susto y la preocupación de que pueda ser una enfermedad más grave, ya que no debe ser muy agradable despertarse en mitad de la noche escuchando estruendos como si estuvieras en mitad de una guerra. Pero aunque no pases por esto, también es un tanto complicado no escuchar cosas raras en la noche. Estos últimos días he tenido que dormir con la ventana abierta aunque no se deba hacer ya que ha hecho mucho calor en mi ciudad, y he escuchado cada cosa. Personas gritando, perros ladrando, desconozco si los sonidos fuertes que escuché fueron disparos, y lo más extraño fue el chillido muy agudo de algún animal que de momento desconozco. Pero regresando al tema, también se puede confundir con accidentes cerebrovasculares, y en todo caso, lo mejor sería visitar algún especialista para descartar posibles afecciones. Alucinación hipnagógica. Como su nombre lo dice, se tratan de alucinaciones que se producen antes del inicio del sueño y son frecuentes entre los 6 y los 15 años, aunque hay casos donde se extienden hasta la adultez. Las alucinaciones normalmente son visuales o auditivas y suelen tener relación con las vivencias del día anterior y en otras ocasiones ni siquiera se guardan los recuerdos de la misma al despertar. Esto sucede ya que para representar los sueños el cerebro manda señales a la médula espinal para paralizar las extremidades, y en este caso es común pensar que se está despierto pero no te puedes mover, y al presentarse alucinaciones que regularmente no tienen relación con la realidad, lo que puede generar la sensación de una vivencia paranormal o algún ser extraño que impide poder moverse o hablar. Que bueno, eso sigue siendo una experiencia paranormal. Y si esto le suena familiar, es porque al final del día, estas alucinaciones serían la contraparte de la parálisis del sueño, solo que la parálisis se da al momento de despertar, mientras estas alucinaciones son al momento de quedarse dormido. No me imagino como debe ser tener alucinaciones hipnagógicas para dormir y parálisis del sueño para despertar. En ese caso tu cerebro debe ser una fiesta. Sueños con continuidad. En su gran mayoría los sueños que tenemos no guardan relación entre sí, ya que un día puedes estar soñando que estás en mitad de tu salón de clases que por alguna extraña razón está suspendido en el aire y tampoco llevas pantalones, y al día siguiente soñar que estás en mitad de una carrera de GTA para atrapar a un tipo que acaba de robarte cosas de la cajuela de tu auto. Pero hay otros casos en que algunas personas presentan cierta continuidad en sus sueños, como si se trataran de secuelas de los mismos que siguen la misma línea argumental. Estos no se deben confundir con sueños recurrentes donde sueñas la misma situación una y otra vez, sino que son sueños donde si te dedicabas a robar bolsos de ancianas, al siguiente puede soñar que la policía está tras de ti. La cosa es que no se sabe si esta continuidad se da por la misma continuidad de las experiencias en nuestra vida diaria, o porque el contenido viene de los mismos sueños como si se tratara de una propia memoria para los sueños o si nos vamos a casos más extremos, que sean vistazos a otras vidas o realidades alternativas. De cualquier forma todo esto lo veremos en un momento. Sueños dentro de sueños. Ya en el video anterior hablé de esto, pero para recordar, sería algo similar a la película de Inception donde hay varios niveles en los sueños, y casos donde pareciera que la persona está en un bucle del que no puede despertar. Ya había dicho que esto de cierta forma es difícil de darse cuenta, ya que si de por si no recordamos muchos de nuestros sueños, también será difícil recordar si estuvimos en un sueño dentro de otro. En el video anterior comentaron que hay quienes han pasado por esto de estar dentro de un bucle, lo que me imagino que no debe ser muy agradable, y aún más si te pones a pensar en la posibilidad de que sigas dentro de un sueño, aunque en realidad creas que ya estás completamente despierto. Tercer nivel. Imposibilidad de ver tu reflejo en un espejo dentro de un sueño. Regresamos a otro tema ya visto, y es que se comenta que uno no puede ver su propio reflejo en los sueños, aunque ya de por si no es muy común verse en un espejo al soñar. Aunque quienes lo hayan hecho, comentan que en algunos casos solamente ven a otra persona en el espejo, pero todo se va a la mierda cuando hay quienes se ven con su cara deforme y con facciones que no tienen, que puede convertir ese momento en algo desde solamente inquietante, hasta una de las peores experiencias que puedas experimentar dentro de un sueño. Con esto se me viene a la cabeza aquella escena en la película de Hulk de 2003 donde Bruce ve a su alter ego a través del espejo. Recuerdo que cuando vi la película por primera vez, cuando era niño quedé traumado con el hecho de pensar que una bestia podría estar atrás del espejo. Pero bueno, algo que creo no mencionar en el video anterior, es que hay creencias de que no debes ver tu reflejo en el espejo en un sueño, ya que esto le daría facilidad a un espíritu, maldición, demonio, sucubo, incubo, pesadilla, fantasma o cualquier ser que le gusta joder nuestros sueños, de poder adueñarse de nuestra alma. Déjà vu. Es esa reconocida sensación de la que se ha hablado mucho, y es que al momento de estar haciendo algo, puede que tengas la sensación de ya haberlo hecho antes, lo que da la impresión de ya haberlo vivido. Hay muchas teorías acerca de por qué puede suceder esto, y en muchas se habla de algo llamado el eterno retorno, donde se cree que la idea de que nuestra existencia es una vida sin fin de multiversos e incluso vidas pasadas que se repiten en bucle, y por momentos los recuerdos de esas vidas pasadas se hacen presentes. Aunque también hay una explicación científica que nos dice que todo tiene que ver con algunos sucesos en el proceso de almacenamiento de memoria. En concreto se dice que sucede un pequeño lapsus o un retraso al momento de percibir un estímulo externo, y por eso da la sensación de que ante nuestros ojos estamos viendo algo que ya vivimos antes. Sí, quizás esa sea la explicación, pero por hoy nos vamos a quedar con la idea de que al final estamos recordando vidas pasadas. Eso o que estamos atrapados en un bucle de sueños sin fin donde repetimos todo lo que ya hemos visto con anterioridad. Resulta que este es uno de los personajes más icónicos del terror, además de que guarda una estrecha relación con el mundo de los sueños, ya que tiene la capacidad de invadirlos para tratar de asesinar a sus víctimas, que al morir en sus sueños, lo harán de igual forma en la vida real. Creo que ya se habrá mencionado antes, pero después de todo Freddy no sería tan poderoso dentro de tus sueños, ya que al final él es quien está en tus dominios y en un plano que se supone tú puedes controlar a voluntad. Así que me imagino que si Freddy entra al mundo de un soñador lúcido, pues no le iría tan bien. Sueños colectivos. Esto se pone complicado, y es que en su mayoría si buscas sueños colectivos sólo encontrarás a personas hablando de sueños colectivos de forma metafórica, en los que la sociedad busca un bien en común para vivir plenamente, que serían sueños que al final tenemos todos como tener mejor seguridad y economía en nuestros países. Eso y lograr ser felices en este mundo que se derrumba. Pero regresando a los sueños de verdad, hay casos en los que algunas personas que no guardan relación alguna terminan soñando prácticamente lo mismo, como si por alguna razón que desconocemos sus mentes se conectaran en el mundo de los sueños, lo que haría que tuvieran un sueño en común. La cosa podría quedarse en sólo una coincidencia de que algunas personas tuvieran unas experiencias similares, lo que las lleva a tener sueños de igual forma parecidos, aunque por otra parte podríamos hablar que al final los sueños son otra dimensión o algún mundo paralelo donde nuestra mente viaja al momento de dormir. Sueños que tienes recurrentemente. La verdad es que a mí no me ha pasado nunca eso de tener un sueño recurrentemente. Al menos que yo recuerde, ya que tengo un sueño una vez y nunca más vuelvo a soñar algo similar. Pero bueno, la ciencia nos dice que eso de los sueños recurrentes puede reflejar conflictos en nuestra vida no resueltos. Y es que al final los sueños recurrentes suelen tener contenido negativo, y más de la mitad de estos sueños involucran una situación en la que el soñador está en peligro. Pero una parte buena es que los sueños recurrentes pueden ser positivos, como lo pueden ser sueños eróticos o donde volamos. ¿Cómo se le hará para tener este tipo de sueños? Hay casos donde los sueños empiezan en la niñez y persisten hasta la edad adulta, y pueden desaparecer por varios años y después regresar, cuando se presencia una nueva fuente de estrés. Los estudios sugieren que nuestros sueños nos ayudan a regular nuestras emociones y adaptarnos a eventos estresantes, por lo que estos sueños pueden ser una forma que permita procesar un evento doloroso o difícil. Así que en el caso de que sean sueños recurrentes negativos, nos podrían estar indicando que no estamos pasando por una situación muy agradable y lo mejor sea buscar ayuda. Y por otra parte, si son sueños positivos, pues no creo que nadie se queje por estar soñando constantemente cosas eróticas o donde puedes volar. Si no sueñas, puedes tener un desorden psicológico. Los sueños son manifestaciones regularmente de nuestras vivencias en la vida diaria, y como ya se mencionó con anterioridad, los sueños nos podrían ayudar para procesar lo que hemos vivido y como una forma de regular nuestras emociones, y en otros casos, también se comenta que nos ayudan a no volvernos locos. Así que el hecho de no soñar podría indicar que no hay algo bien en nuestro cerebro, que puede ir desde un trastorno a cosas más conflictivas. En sí todo mundo sueña todos los días. Al menos eso quiero creer. Solamente que para muchas personas es complicado acordarse de los sueños, por lo que muy de vez en cuando se acordarán de alguna de estas vivencias. Así que no sé si sea peligroso el no soñar, pero viendo del lado positivo, no entras al mundo de los sueños donde aún no es del todo comprensible lo que sucede ahí dentro. Así que no te arriesgarás a encontrarte con algo dentro de tus sueños que te arruine la existencia, pero en cambio probablemente a la larga caigas en la locura y desesperación. Unas cosas por otras. Soñar con desconocidos. El soñar con desconocidos tiene diferentes significados desde el punto de vista psicológico. Puede que soñar con personas desconocidas nos esté diciendo que no nos sentimos a gusto con nuestra identidad al no tener suficiente relevancia en lo que estamos viviendo, o puede que sean deseos reprimidos si se sueña con desconocidos sin rostro. La cosa queda más clara si es que estas personas desconocidas nos atacan, ya que puede significar el miedo a sufrir, aunque si la cosa empeora y sueñas con personas desconocidas sin vida, puede que sea una señal de que algo malo va a suceder, y puede estar relacionado con el lado emocional o de salud por estar pasando por un momento difícil. Aunque por otra parte, se tiene la creencia de que aquellas personas desconocidas con las que sueñas en realidad son fantasmas o espíritus que lograron entrar a tus sueños con quien sabe qué propósito. Emociones negativas predominan más que las positivas en los sueños. Retomamos lo de los sueños recurrentes, y es que generalmente incluyen emociones como el miedo, tristeza, ira y culpa, que resultan ser emociones negativas y que pueden predominar en los sueños al ser estos una forma de procesarlos. Al final es como todo en la vida, donde al parecer siempre lo malo predomina sobre lo bueno, ya que podemos recibir 100 comentarios positivos, pero al recibir uno solo negativo nos puede llegar a afectar. Por eso hay que trabajar en eso, y más aún si estamos en internet, ya que luego hay personas que solo llegan a buscar conflicto. Y con los sueños pasa lo mismo, algo que es fácil darse cuenta cuando la mayoría de sueños que recordamos son siempre los negativos, como las pesadillas, ya que es muy posible que todos recuerden pesadillas que han tenido a lo largo de su vida y sean capaces de explicártelas al detalle. De igual forma podemos recordar con facilidad sueños donde quizás no pasamos por una situación de terror, pero sí por alguna de incertidumbre, como estar en un lugar que desconoces sin saber qué tienes que hacer. ¿Por qué tienen que existir sueños así? Solamente dejen descansar a gusto y ya. Los sueños son vidas pasadas. Esto guarda relación con los de Yabu, aunque aquí no estarías repitiendo tu vida constantemente, sino que por otra parte, los sueños serían un recordatorio de tus vidas pasadas, futuras o vidas en otros universos alternativos. Al final el mundo de los sueños sigue siendo algo completamente desconocido, por lo que existe la posibilidad de que solamente sean imágenes creadas por nuestra imaginación basándose en lo que hemos visto y vivido a lo largo de nuestra vida, pero como hay que volver interesante el iceberg, también podríamos pensar que todas nuestras vidas se conectan en el mundo de los sueños, que sería algo similar a lo que sucede en los caminos de Shingeki no Kyojin. Y hay varias señales que nos pueden decir que se trata de una vida pasada, como lo es el soñar que eres otra persona, o que aparezcan detalles históricos como civilizaciones antiguas. También los sueños recurrentes entran en esta categoría, y la misma sensación de familiaridad que los de Yabu nos dejan. Aunque también pueden mostrarnos extraños descubrimientos al ser la raíz de algunos de nuestros miedos. Por ejemplo, si le tienes miedo al mar, podría ser porque en una vida pasada moriste en este lugar. Y por hoy dejamos hasta aquí el iceberg. De momento las cosas van bastante tranquilas, pero en la segunda parte es donde veremos los verdaderos horrores. Aunque debo avisar que el siguiente video será el especial por los 10.000 suscriptores, pero de todas maneras trataré de que la segunda parte no tarde más de una semana. Así que si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y ahora solo pasaré a retirarme, ya que llevo mucho tiempo tratando de despertarme de esta pesadilla en un bucle de decepción sin fin a la que llamamos vida.